Ya niños, la clase pasada me decía la profe Ale que ustedes estuvieron viendo propiedades de potencia. Vamos a continuar con lo mismo y vamos a explicar por qué estas propiedades sirven, por qué son reales, por qué funcionan. La idea siempre es entender de dónde vienen las cosas. La matemática, las propiedades, todo, nos sale de la nada. No es que a alguien se le ocurrió y así funciona ahora, sino que viene de una lógica matemática que yo quiero que ustedes entiendan. Que entiendan de por qué funcionan estas propiedades. ¿Por qué podemos hacer así los ejercicios? Eso. Las reglas de la clase, recuerden por favor escribir el nombre y el curso en el chat. No sé quién nos está acompañando hoy, pero están pasando listas para que queden presentes, que no se les olvide. Nombre, curso en el chat. Cristina está levantando la manito. Chicos, yo no los tengo silenciados. ¿Sí? Yo... Pueden activar su micrófono y pueden interrumpirme las veces que quieran. Ahora, siempre con respeto. ¿Ya? Si yo estoy haciendo una explicación, esperen que terminen y después me hacen sus preguntas. ¿Ya? Hola, profe. Hola, hola. Cristina, ¿tiene alguna pregunta? O levantó la manito sin querer. Levanté la mano para comentar que soy yo la que está pasando asistencia. Ah, ya. Gracias, gracias. Pensé que era una estudiante. Cristina, entonces está pasando asistencia. Por favor, no se olviden de escribir el nombre, apellido y curso en el chat. ¿Ya? Bueno, no me escriban ni me dibujen alrededor de la presentación, por favor. ¿Ya? En algún momento yo les voy a pedir que sí, pero por ahora no. Ya, tampoco deshabilito esa opción. Pero, por favor, ahí compórtense ustedes. ¿Ya? Y solamente vamos a utilizar el chat con fines pedagógicos. Ya, yo soy una persona que me distraigo muchísimo. Entonces, si empiezan a hablar en el chat, yo de copuchenta me voy a ir a poner a conversar con ustedes y vamos a distraernos todos. Así que, el chat solo para hacerme preguntas a mí o contestar las preguntas que yo haga. ¿Ya? Todas son reglas de respeto, niños, y eso es súper importante. Respetarnos. Yo los respeto a ustedes, ustedes respétenme a mí y respétense entre ustedes. ¿Bueno? Ya. Entonces, vamos a partir. El objetivo de la clase, como ya les estaba comentando, ¿cierto? Es comprender las propiedades de las potencias y aplicarlas en resolución de problemas simples. ¿Ya? En este caso vamos a ver otras propiedades, ¿no? Las mismas que vieron la semana pasada. ¿Alguien me puede decir qué propiedades vieron la semana pasada? ¡Chan, chan, chan, chan! Los leo por el chat, los escucho. Si no, voy a empezar a hacer preguntas individuales. Uy, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué vieron la clase pasada? Los que participaron de la clase pasada. ¿Qué propiedad miraron? La base y el exponente. La base y el exponente. ¿Ya? ¿Ok? O sea, vieron las partes de una potencia, ¿cierto? Es decir, una potencia, ¿cierto? Que se escribe de esta manera, con un número normal, medio grande, y un número chiquitito arriba, a la derecha de nuestro número. Este se va a llamar base. Muy bien. No sé qué me estaba contestando, si me dice su nombre. Yo, Juan Misaico. Juan, súper bien. Ah. Súper, súper bien. Ya, dos participantes están levantando la mano. Niños, nuevamente. Si quieres hablar, dele nomás. No los tengo silenciados. Kevin dice, o sea, que depende de cuántos exponentes tengas, se multiplica por el número. Ya, te quedas ahí un poquito enredado, pero entiendo, entiendo tu idea. Esto en este caso, ¿cierto? Significa que voy a multiplicar la base por sí misma la cantidad de veces que me indique el exponente. ¿Ya? En este caso, el exponente me dice, multiplica la base por sí misma dos veces. Es decir, yo digo, tres por tres. Y tres por tres es nueve, que vendría siendo la potencia o el resultado. ¿Ya? Excelente. Súper bien, Juan. Súper bien, Kevin, también. Por el chat. Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces, avance. Dice, problema. Un constructor ha construido diez torres iguales. Cada torre tiene diez pisos. Y en cada piso hay diez balcones. ¿Cuántos balcones hay en total? No quiero la respuesta inmediata, sino que quiero el procedimiento. ¿Cómo resuelvo esto matemáticamente? ¿Qué utilizo? Hay que dividir. Ya, me dices que hay que dividir. Explícate otro poquito. Ya, y la Cata está full. Dice diez elevado a tres. Ya, Cata, explícanos un poquito por qué pusiste diez elevado a tres. ¿Por qué elegiste el diez como base y el tres como exponente? Me hablan por el chat. Johan dice diez exponencial a. Ya, a ver. Ya, Cata, ahí lo estás resolviendo. Dices diez por diez por diez. No sé si por el chat o si quieres activar el audio, me explicas por qué elegiste el diez. Cata, ¿la escucho o la leo como usted prefiera? El Kevin quiere. Ya, Kevin, dígame usted. Porque elegió diez porque ese número de torres que tiene se multiplica por el número de torres, balcones y pisos que tiene. Excelente, súper bien, Kevin, súper bien. Muy buena explicación, muy clarito, muy bien redactado. Porque tenemos diez torres, diez pisos y diez balcones. Imagínense que en diez torres tenemos diez pisos. Entonces la Cata está excelente. Sería diez por diez para saber la cantidad de pisos en total. Y además, en cada piso hay diez balcones. O sea, volvemos a multiplicar por diez y eso nos da el número total de balcones. Ya, en este caso de ejercicios yo puedo ocupar potencias. Diez elevado a tres. Ya, ¿y por qué en tres? Porque son tres situaciones en las que se repite el diez. Ya. Las torres, los pisos y los balcones. Entonces, diez por diez por diez. Súper bien Cata, súper bien Kevin, Johan, súper bien ahí los que me están contestando. Marisol también, buen intento ahí. A mí me gusta que participen todos, así que quiero que todos me escriban hoy, ¿ya? Entonces ahí está la respuesta que ya la había escrito acá la Cata. Diez elevado a tres sería diez por diez por diez. Entonces, recuerden, repito la base, la cantidad de veces que me indica el exponente, ¿ya? Y diez por diez por diez son mil. Esa sería la respuesta como final, ¿ya? Muy bien Kevin, muy bien. Entonces, si me lo permiten, voy a borrar acá lo que escribió la Cata para poder continuar, ¿ya? Muy bien Cata. Ahora, yo quiero que veamos propiedades de las potencias, ¿ya? La clase pasada vieron cuando el exponente era negativo. Acá yo quiero que veamos si hay propiedades que nos faciliten la multiplicación y la división, ¿ya? Recuerden que las propiedades es para que las matemáticas sean más fáciles, ¿ya? Entonces lo que quiero es que todos sean más facilitos. Entonces quiero ver si hay propiedades que me permitan facilitar la multiplicación y la división de potencias. Y vamos a partir con igual base. Entonces les voy a compartir mi pizarrita. Me están escribiendo por el chat. Ah, ya. Hola Génez. Llego un poquito tarde, ¿eh? Ya, ánimos. Entonces, yo voy a poner una multiplicación de potencias cualquiera. Como por ejemplo, a ver, 5, base 5, elevado a 3, por 5, elevado a, no sé, 4. Ahí se mantiene la base y se suman los exponentes, ¿o no? Ya, fue Juan, ¿cierto? Sí, ya. Ya, estoy reconociendo ahí algunas vocecitas. Excelente, Juan. Juan dice, se mantiene la base. Es decir, quieres mantener el 5, que es la base. ¿Y qué quieres hacer con los exponentes? ¿Se suman o se multiplican? No sé, dígame usted. Se multiplican. Ah, se multiplican. No, ¿no? Tiene que tener seguridad. Se suman. Ya. Se suman. Ya, se suman, me dice Johan también ahí por el chat. Súper bien todos. Se suman. Se diría 3 más 4. ¿Y cuánto es 3 más 4? 7. Excelente. 6. 7. Ah, no, sí, 7. 7, 7. Sí. Se multiplican. Joymer. Joymer, ¿lo dije bien? Eso es en la división. Bien, Joymer. Se nos está adelantando, pero súper. Ya, y ahora quiero que me digan lo más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil. Solo se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Cómo sabe usted que esto funciona? ¿Cuál es la lógica matemática nuestra? Tranquilo, tranquilo. Perdón, pero a ver, les he rompido. Vamos, expresa eso nomás. Ya, Martín. Yo creo, profe, que igual número del que está elevado no se pueden sumar, creo. Sí que son iguales, no se pueden sumar ni hacer eso. Si son distintos, yo creo que sí. ¿Ya usted está diciendo que lo que tenemos acá está mal? No, 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 está bien. Ah, ya. ¿Pero por qué está bien? Porque usted... Porque es una... Ay, perdón. Se va a reserrarle nomás. No, vale. De que los números que están en el elevador lo sumó y lo transformó en el número 7. Y después, con los números 5, lo... ¿Cómo se dice? Lo multiplicó por 5, creo. Pero mantuvo el mismo número. Ya, mantuve el 5 y sumé los exponentes. Pero ¿por qué ustedes me dicen que esto... Porque es una potencia con el... Ay, perdón. Es igual a esto. Tranquilo, Juan. Lo he interrumpido yo dos veces. ¿Por qué me dicen que esto de acá es igual a esto de acá? Porque es una potencia de igual base. Ya, pero ¿están seguros que funciona? Sí. Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Y alguno ya lo comprobó ahí con el cuaderno en mano? ¿Ya? Ya, y yo y Mel, yo y Mel, yo y Mel, Flor y Kevin me dicen que están seguros. Pero ¿lo comprobaron? ¿Ya lo saben? ¿Por qué se pueden hacer estas cosas? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Que no es como, ah, porque la profe lo dijo. Y me quedo con eso. ¿Ya? Está bien. Nosotros no les vamos a mentir. Pero ¿por qué? Yo quiero que entiendan el por qué. Entonces lo que vamos a hacer... Porque así se le es más corto, ¿no? Les voy a explicar por qué es verdad. Por qué así funciona. Entonces... Porque mantuvo el número 5 y los números que eran elevados lo sumaron, lo sumó y es lo único que cambió. Ya, pero ¿por qué los sumo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué funciona sumando? Entonces, primero que todo, yo quiero que alguien me diga cómo puedo escribir 5 elevado a 3. ¿Qué significa como potencia? 5 por 5 por 5. ¡Excelente! ¿Quién me lo dijo? Yo, tía. ¿El Juan? Ya, Juan. Muy bien. Excelente. 5 elevado a 3 es 5 por 5. Perdón mi lentitud, pero esto es un poquito difícil. Ya. Ahí escribí 5 por 5 por 5, que es 5 elevado a 3. ¿Ya? Los leo en el chat. ¿Qué está pasando? Me dice Lucas y me dice Martín. Recuerden que el chat es solo para preguntas. ¿Ya? Así que si alguien se pierde, yo repito, no hay problema, me avisan. Ahora, 5 elevado a 3 es 5 por 5 por 5. Por. Ah, sí. Es mi internet. Ahora sí me escuchan bien. Sí, me escucho como robot. VTR. No, Movistar. Casi. Es lo mismo. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Yo tengo un Movistar y me está funcionando bien. Ah, entonces solo es el mío. Ya. Voy a continuar. Voy a tratar de hablar un poquito más lento. ¿Ya? Entonces, niños, fíjense que lo que estoy haciendo es solo escribir esto, pero extendido, ¿cierto? 5 elevado a 3 es 5 por 5 por 5. Por. 5 elevado a 4. Vamos a preguntarle a alguien que no haya, que no haya contestado por el momento. Ignacio. A ver, vi un Ignacio por aquí. Se me perdió. Ignacio Castillo. ¿Cómo puedo escribir 5 elevado a 4? ¿Qué significa? Puede escribir por el chat o activar su audio. Ignacio Castillo. Está por ahí. Se me puede multiplicar 4 veces el 5. Excelente, excelente. Ahí también me contestó Ignacio. Súper bien, Ignacio. 5 por 5 por 5 por 5. Muy bien. Súper, súper. Es decir, 4 veces repito el 5. 5 por 5. Por 5. ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y ahora, fíjense lo que me quedó. 5 elevado a 3 por 5 elevado a 4. 5 elevado a 3. 5 por 5 por 5. Por 5 por 5. Por 5 por 5. ¿Cuántas veces se está repitiendo el 5 acá? Siete veces. Siete veces. Entonces, yo esto lo puedo escribir como potencia de 5 elevado a 7. Ah, y ahora sé de dónde viene. O sea, el número que nosotros ponemos como de que se repite 3 y 4 veces, ese número cuando lo juntamos, ahí da el resultado. Exactamente. Exactamente. Cuando yo expreso estas potencias como multiplicación, al final lo puedo volver a expresar como potencia y me queda la suma de los exponentes. Fíjense, 3 más 4, 7. ¿Ya? Y es por la cantidad de veces que se va a repetir. Primero 3 y después 4. Y esas son, en verdad, 7 veces. Entonces, esta propiedad es real. ¿Ya? Por eso esta propiedad funciona. ¿Sí? 5 elevado a 7. Ahora no les voy a pedir que lo hagan porque es arte. Debe ser arte. ¿Ya? Voy a volver a la presentación. ¿Alguna pregunta al respecto antes de volver a la presentación? ¿Alguien quiere que repita? Tranquila, Mimi. No alcanzé a leer su nombre más arriba. Ya vamos a llegar. No se me adelanta. No se me adelanta. Eso. Aguante, Mimi, un poquito. Ya. Kevin no lo entendió. Lo repito de nuevo. ¿Ya? Hay una propiedad de las potencias que me dice que si yo tengo bases iguales, cuidado que es solo con bases iguales, ¿ya? Esta propiedad sirve solo cuando la base es la misma. Cuando yo tengo una multiplicación de bases iguales, para resolverla, yo puedo sumar los exponentes. Bueno, esa propiedad ustedes creo que ya la manejaban porque ustedes mismos me la dijeron. Así que súper bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo puedo llegar y sumar si me están pidiendo una multiplicación? ¿Por qué sumo los exponentes? Bueno, acá está la explicación. ¿Ya? Porque 5 elevado a 3 es 5 por 5 por 5 por 5, ¿cierto? Por 5 elevado a 4, que es 5 por 5 por 5 por 5. Entonces, al final, ¿cuántas veces se está repitiendo el 5? 7 veces. Y yo eso lo puedo escribir como una potencia nuevamente. Es decir, esta base, que es 5, se está repitiendo, se está multiplicando por sí misma 7 veces. Entonces, lo puedo escribir como 5 elevado a 7. Es decir, básicamente, si yo quiero resolver esto, solamente tengo que sumar los exponentes y ya. Si es que lo quiero dejar expresado como potencia. Y ahí, bueno, si lo quiero, quiero saber el resultado, obviamente voy a tener que multiplicar igual. Pero, si tuviera álgebra, por ejemplo, letras, entonces es mucho más fácil porque sumo los exponentes y me queda la expresión final. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Ahora sí, Kevin. Ya, ay, parece que ahí alguien lo hizo. ¿Quién está escribiendo? Kevin. Lo tiene listo Kevin. Ahí tiene el resultado para nosotros. Muchas gracias Kevin. Ya, súper, súper bien. Súper pro. Misael Aguilera. Llegó un poquito tarde. Ya, niños, excelente. Súper bien, Kevin. Entonces, ahora sí voy a compartir para avanzar, ya, porque yo generalmente me extiendo un poquito con mi explicación. Entonces, sí, sí, cuesta escribir aquí. En las pizarritas, ya. ¿Multiplicación? Si tengo bases iguales. Niños, esto es lo mismo, ya. Que las letras no los asusten. Es lo mismo. Si yo tengo bases iguales en una multiplicación, conservo la base y sumo los exponentes que en este caso son n y m. Ya, así lo escribo como general. Para cualquier valor de a. Y de n y de m. Ya, con números enteros. Ahora, un ejemplito. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4. Conservo la base, 2, y sumo los exponentes. Igual, elegí los mismos exponentes que antes. 3 más 4, 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Es súper, súper fácil. ¿Ya? Rubén dice, puse se divide. Sí, pero también se puede con la división. ¿Ya? Para la división es lo mismo, pero en vez de sumar los exponentes, los voy a restar. ¿Ya? Porque en vez de agregar números, los estoy quitando cuando divido. Por eso se pueden restar los exponentes. Es como el mismo procedimiento que habíamos hecho. Pero en vez de agregarlos, ahora los voy quitando. Entonces va a ser n menos m. ¿Ya? Conservo la base y resto los exponentes. Vayan ahí tomando apuntes, pueden sacar un pantallazo. Como quiera. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Hay niños levantando la manito. Vuelvo a repetir. No los tengo muteados, así que si usted quiere, hábleme nomás. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Kevin me dice, espéreme, lo espero. Pueden sacar un pantallazo. Ya, el Johan no entendió lo de la resta. Johan, cuando yo estoy haciendo una división, división de potencias, ¿sí? Para dividir las potencias con igual base, voy a conservar la base, conservo la base y resto los exponentes. ¿Ya? Es decir, si la base es A, se queda la letra A y resto los exponentes. n menos m. Igual que acá en la multiplicación los sumamos, bueno, acá en la división los resto. ¿Ya? ¿Sí, sí, sí? Jorge, ¿quieres saber qué pasa si las bases son distintas? Ya vamos a llegar. No se me adelanta, no se me adelanta. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo. 5 elevado a 6, dividido en 5 elevado a 4, conservo la base 5 y resto los exponentes. 6 menos 4 es 2, ¿ya? Y me quedaría 5 elevado a 2. Avanzo con otra propiedad de las potencias y es qué pasa cuando yo tengo la potencia de una potencia. ¿Cómo, profe? La potencia de una potencia. Es decir, tengo una potencia, una base con un exponente y todo eso está elevado a otro exponente. ¿Ya? Para resolver estos ejercicios así, tengo que multiplicar los exponentes. ¿Ya? Sería n por m. ¿Ya? n por m. Ahí está el ejemplo. 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 2, el resultado final sería 3 por 2. Ahora la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo voy a hacer con el mismo ejemplo aquí, ¿ya? Dice 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 2. Recuerden que este 2 de aquí que estoy señalando ahí con rojito, me dice que toda la base, es decir, en este caso la base es todo esto, se repite dos veces. Entonces yo tendría, lo voy a hacer aquí arriba, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Porque esa es la base. ¿Se entiende? Cuando yo tengo algo elevado a un exponente, me está diciendo que repita este algo la cantidad de veces que me indica el exponente. ¿Ya? En este caso sería 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 porque el exponente me dice repítelo dos veces. ¿Ya? Multiplícalo por sí mismo dos veces. Ahí está. Y ahora si yo les digo y hacemos lo mismo que antes o ocupamos propiedades de multiplicación, ¿cuánto es esto? ¿Tengo bases iguales? ¿Qué propiedad puedo ocupar si tengo bases iguales? La acabamos de ver. A ver, voy a preguntarle a alguien específico por acá. El Kevin me dice el anterior, excelente. Catalina Irarrazabal, perdón. Catalina Irarrazabal, dígame usted, ¿qué propiedad ocupo acá? Tranquila, Mon, se lo voy a repetir. Cata, bien Joymer, súper. No sé si digo bien su nombre, Joymer, ¿cierto? Cata, ¿está por ahí? Contésteme por el chat, por favor. O si quiere, por audio. Ya, sí, 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 sí. Ya, Cata, ayúdame a resolver esto que está aquí. Dos elevado a tres por dos elevado a tres. Fíjate que tenemos la misma base. ¿Cómo lo resuelvo si tengo la misma base? ¿Lo multiplicas? Esperemos a la Cata, esperemos a la Cata. Ah, ya, la Cata ahí está full escribiendo. Dos elevado a tres. Dice más. Sí, dice más. Bien, Cata, bien, Cata. Tres más tres. Sería dos. Ya. Elevado a seis. Excelente, Cata, súper bien. Recuerden, acá conservo la base, ¿cierto? Y sumo los exponentes. Tres más tres, seis. No importa si los exponentes también son iguales. Igual me sirve, ¿sí? Porque la base es la misma. Súper bien, Cata. Ahora voy de nuevo para la monto, ¿sí? Miren acá. Voy a limpiar todos los dibujos. Miren acá bien. Tengo una potencia elevado con otro exponente. Es decir, ya tengo una potencia de una potencia. En la potencia de más, afuera, le voy a decir, ¿cierto? El exponente es dos. Y la base sería toda esta potencia. Entonces, lo que me pide este dos de acá arriba es que yo repita la base, esta que está en un cuadrado, dos veces. Por eso, Monse, yo había puesto dos elevado a tres por dos elevado a tres. Porque aquí hay un dos que me está pidiendo que yo repita la base dos veces, ¿sí? La multiplique de nuevo por sí misma. Si aquí fuera un cuatro, entonces lo tengo que repetir cuatro veces. Porque eso es una potencia, ¿cierto? Es la definición de una potencia. ¿Sí? Ya voy, Javier. Entonces, ahora lo resuelvo con la propiedad anterior. Y por eso es que esta propiedad funciona. Cuando yo tengo la potencia de una potencia, lo único que tengo que hacer es multiplicar los exponentes, los dos. Tres por dos, seis. ¿Ya? Y va a ser exactamente lo mismo. Me va a funcionar porque esto es dos elevado a seis. Monse, ¿estamos bien ahora, sí? ¿Alguien quiere que lo repita? ¿Quedó clarito? Me estoy alargando mucho, parece. Me quedan diez minutitos. ¿Estamos bien? Ya, excelente. Gracias, Monse, por contestar. Entonces, avanzo a la siguiente propiedad. Sáquenle un pantallazo. Escríbanlo en su cuadernito. Ya. Voy a avanzar. Ya, gracias, Kevin. Multiplicación y división de potencias con igual exponente. Con el mismo exponente, pero con bases distintas. ¿Ya? ¿Qué hago en este caso? Ahí se mantiene el exponente y se suman las bases. Ya. ¿Por qué se sumarían las bases? Porque es lo mismo que la primera. Solo que cambia. Ya, más o menos, más o menos. Miren, vamos a compartir la pizarrita para explicarlo. ¿Ya? Miren acá. Cuando yo tengo el exponente igual. Dos elevado a tres por cinco elevado a tres. ¿Cómo puedo escribir el dos elevado a tres? Los leo por el chat. A ver, vamos a preguntarle a alguien del público. Voy a elegir a... Isidora Cabrera. Isidora Cabrera. Contésteme por el chat. ¿Está por ahí? Isidora Cabrera. ¿Cómo puedo escribir Isid 2 elevado a tres? ¿Cómo multiplicación? ¿Qué significa? Que se tiene que repetir los números que están ahí exponiendo y después con los números que están, como por ejemplo, tres veces dos y tres veces cinco, después se multiplican esos números. Muy bien, muy bien, muy bien. Esperemos, esperemos, esperemos a la Isi. ¿Sí? Quiero que la Isi me conteste, que está ahí un poquito desaparecida. Isi me puede contestar por el chat. Súper bien, Javier. Ok, perdón. Sí, tranquilo. Ven, Jaira, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Quiero que participen todos. ¿Ya? Isi. Isi, estás por ahí. Isidora Cabrera. Ya, tal vez le da vergüenzita, si quiere, me puede decir no sé, o me puede decir, profe, yo no quiero. ¿Sí? Me pueden ir explicando, pero necesito saber si está o no está. A ver, vamos más abajo. Martín Ríos. Martín Ríos, ¿cómo escribo dos elevado a tres? ¿Sí? Yo no avanzo hasta que me contesten. Tranquila, Mimi. Pregunté, ¿cómo puedo escribir el dos elevado a tres como multiplicación? ¿Qué significa dos elevado a tres? ¿Ah, sí? Ya, lo está escribiendo. Dos por dos por dos. Excelente. Muy bien, muy bien, Martín. Súper bien. Excelente, Isi, también que me contestó por el chat. Súper bien, Isi. Muy bien, Aaron. Benja ya me lo había dicho, así que súper bien. Dos por dos por dos. Muchas gracias por participar, niños. Gracias, Isi. Gracias, Martín. Dos por dos por dos. ¿Cierto? Por... Y como me había dicho Benja, ¿cierto? Cinco elevado a tres. Montse, ¿cómo escribo cinco elevado a tres? Cinco por cinco por cinco. Súper bien. Cinco por cinco por cinco. Y yo creo que acá todos han escuchado la frase de el orden de los factores no altera el producto. ¿Han escuchado eso antes? No, el Kevin no lo había escuchado. No, el orden de los factores no altera el producto. Significa que ocho por tres es lo mismo que tres por ocho. O sea, los puedo invertir, dar vuelta, y al final el resultado es el mismo. Entonces, yo puedo desordenar todas estas multiplicaciones y me va a dar el mismo resultado. ¿A qué me refiero a qué me refiero a que voy a juntar dos por cinco. Ahí va uno y uno, ¿cierto? Por dos por cinco. Acuérdense que hay un por entremedia. Ahí hay un por. Dos por cinco. Va uno. Dos por cinco. Ahí van dos, ¿cierto? Y dos por cinco. Y ahí van tres. O sea, que yo repito tres veces dos por cinco. Y si lo escribo como potencia, podría escribir dos por cinco entre paréntesis. ¿Y cuántas veces se repetía? Muy bien, Noemí, tres veces. Se repite una, dos, y tres veces. Así que esto tendría exponente tres. Dos por cinco elevado a tres. Es decir, para poder resolver esto fácilmente, rápido, y no tener que hacer todos estos pasos, yo puedo decir, bueno, el exponente es igual, así que se conserva el exponente, y se multiplican las bases. Cuidado, que aquí no hay suma. Se conserva el exponente y se multiplican las bases. ¿Quedó claro? ¿Sí? Al final todo viene de la definición de potencia, ¿se fijan? Yo lo único que hice fue desordenar un poquito aquí las multiplicaciones. Pero sigue siendo lo mismo. Dos por dos por dos, por cinco por cinco por cinco, es lo mismo que dos por cinco, por dos por cinco, por dos por cinco. ¿Ya? Y lo ordeno aquí. Entonces, siguiente propiedad. Vuelvo a mi presentación. Multiplicación. Cuando tengo exponentes iguales, conservo el exponente y multiplico las bases. ¿Ya? Vayan sacándole una fotito, por favor. Ejemplo. Va. Y en la división, es lo mismo, ¿cierto? Si tengo exponentes iguales, conservo el exponente y divido las bases. ¿Ya? Es decir, aquí sí realizo la multiplicación o la división. ¿Ya? En el caso de que los exponentes sean iguales, las letras chiquititas sean iguales. Ejemplo. Tres elevado a dos por cuatro elevado a dos. Conservo el exponente, dos, y multiplico las bases. Tres por cuatro, doce. Siguiente. División. Seis elevado a tres, dividido en dos elevado a tres. Conservo el exponente, tres, y divido las bases. Seis dividido en dos es igual a tres. ¿Preguntas hasta aquí? Ya, Kevin, lo dejo escribir. ¿Puedes sacarle ahí una fotito igual, que es más rápido? Sí, sí. Lo espero. No sé si tienen alguna pregunta. Ignacio Castillo me entendió. Axel Fuente. ¿Estamos bien, Axel? ¿Vamos bien? Sí, lo leo por el chat. Bien, me puso la manito arriba. Gracias, Axel. Ya. ¿Todos vamos bien, Krishna? ¿Vamos bien? Ya, la Inácia dice que me entendió todo. Excelente. Súper bien. Ya, Kevin, voy a avanzar. Bueno, porque nos estamos alargando mucho. Muchas gracias, Krishna, por contestarme. La Krishna ahí también me entendió. Muy bien, muy bien. Ya, voy a avanzar. Tum, 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 tum. Ahora vamos a hacer ejercicios. Chon, 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 chon. Entonces. Muy bien, me salí de todo. Perdón. Ahora sí. F. Sí, perdón. Aprete escape. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es unir la columna A con la columna D. Es decir, primero, para hacer estos ejercicios, niños, lo primero que tengo que hacer es identificar qué cosa es igual. Las bases, los exponentes, qué propiedad puedo ocupar. Así que los voy leyendo por el chat o ustedes mismos me van diciendo y yo voy a mover estas flechitas que están aquí hacia donde ustedes me digan. Entonces, el primero, ¿qué cosa tiene igual? ¿La base o los exponentes? ¿O es una potencia de una potencia? ¿Qué propiedad me conviene? No veo el chat. Ahí sí. Me dicen. Johan me dice la 1 con la A. Ahí algunos están escribiendo. Exacto. Muy bien, muy bien a todos. Tienen las bases iguales. La base es X. Pueden rayar si gustan adelante. Entonces, el 1 va con la A. Traten ahí de hacerlo como ordenadito, por favor. Está muy grueso ese trazo. Traten de adelgazarlo. Ya. En el 2, ¿qué son iguales? Las bases o los exponentes. En el 2. Gabriel me dice el 2 va con el A. Excelente, Gabriel. Súper bien. Estoy pendiente del chat. Ya, Lucas. Niño, ordenen sus trazos, por favor. Tienen ahí la barra. Ya. El tercero. La Monse me dice el 4. El 4. En la 9 me igual. Ya. El 4 sería B. Me dicen las chicas. Súper bien, niña. Los exponentes son iguales. Entonces, irían al B. Súper bien. Miren, tenemos las barracas ya. Y el 3. Gabriel me dice. El 3 sería con el C. Potencia de una potencia. Ya, niños. Súper bien todos. Ya nada más de dibujos. Ahí, Lucas. ¿Qué me está dibujando? Ahí arriba no hay nada. ¿Ven? No se me desubiquen. Ya, entonces quedarían así. Para que le saquen un pantallazo. ¿Ya? Profe, lo voy a poner en pantalla completa, por favor. Por supuesto. Génesis, deje de rayarme, por favor. Gracias. Para poder poner la pantalla ahí completa. Ya, niños. Ahí sí. Se volvieron loquitos. Ya, entonces quedaría así. Muy bien para todos. Un aplauso. Súper bien. Muchas gracias por participar ahí con toda la energía del mundo. Ya, ahora vamos resolviendo. Rápidamente. Muy rapidito. Kevin, la primera. Kevin, ¿qué hago? ¿Bases iguales? ¿Exponentes distintos? Es una división. Lo espero, lo espero. Benjamín, el primero. A ver. Lo divide. ¿Lo divido? Ahí está el Kevin haciéndolo. Ya, el Kevin lo va a hacer. Cuidado, te falta la base, Kevin. Acuérdate que las bases son iguales. Aquí abajito. Si alguien quiere participar. Gabriel. Ahí, el Gabriel ahí ya lo hizo. Excelente, Gabriel. Gabriel me dice, se conserva la base, la X. Excelente. Yo y me haga el segundo. Y se restan los exponentes. 6 menos 2. 4. Segundo, lo mismo. Conservo la base. Pero ahora, como es una multiplicación, sumo los exponentes. Exacto, Gabriel. Muy bien. Se suman. 4 más 2. 6. Chicos, ah, pero miren acá. Cuidado con estas trampitas, que aquí no hay paréntesis. Yo los voy a poner en esta ocasión, porque se nos alargó mucho la clase. Cuidado que las fracciones tienen que tener paréntesis, porque si no, el exponente está solo en el numerador. ¿Ya? Cuidado con eso. Potencia de una potencia. ¿Qué hago en una potencia de una potencia? Ahí los estoy esperando por el chat. ¿Qué hago en la potencia de una potencia? El Lucas dice que no se acuerda. A ver. ¿Qué hago? Al Kevin se lo olvidó. Se multiplican. Excelente, Gabriel. Súper. Multiplico los exponentes. Ahí alguien lo escribió. Es decir, 3 por 2 sería 6. Excelente. Ya, aquí abajito. Tengo el exponente igual. Conservo el exponente y multiplico las bases. Entonces serían 2 tercios. Ahí, 2 tercios por 2 quintos. ¿Ya? Y alguien está escribiendo conmigo. 2 tercios por 2 quintos elevado todo a 2. Si es difícil dibujar, ¿cierto? 2 por 2, 4. 3 por 5, 15. Ya, Kevin me está escribiendo encima. Y todo elevado a 2. ¿Ya, niños? Pantallazo ahí para que les quede clarito. ¿Sí, sí? ¿Vamos bien? Sáquenlo un pantallazo. Lo pueden escribir. Ya. Voy a avanzar. Voy a avanzar. ¿Lo puedo borrar? Sí, ya. Muchas gracias, niños. ¿Les quedó clarito alguna pregunta? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿No? No, que yo sepa. Ya, a ver por el chat. Todo claro. Ya, excelente. Niños, este es el momento. Si tienen una pregunta, hágalo ahora. Porque esto lo pueden encontrar en YouTube. ¿Por qué? Pueden ver videos de YouTube. Hay canales con clases completas. La única ventaja de tenernos acá es que ustedes pueden preguntar. ¿Ya? Así que. Ya, Lucas está dando consejos para estudiar. Dígame, Lucas. Ya, chicos. Avanzo entonces. ¿Ya? Avanzo, avanzo. La actividad de la semana. Como les dije, voy a dejar tarea. Me recuerda cómo es la división. Ya. ¿Cuál división? Vamos a ver. Acá. La división con igual base, resto los exponentes. ¿Sí? ¿Sí? División con igual base, resto los exponentes. Y división con igual exponente, entonces divido las bases y conservo el exponente. ¿Ya, Lucas? Todo depende si las bases son iguales o los exponentes son iguales. ¿Sí? ¿Estamos bien, Lucas? De nada, de nada. Avanzo entonces. Actividad de la semana. Resolver los siguientes problemas. En una película de terror de muertos vivientes, que yo las amo, el director eligió... ¿Me están hablando por el chat? La actividad. Sí, la actividad. El director eligió, ¿cierto? Que la trama fuera que los zombies puedan contagiar a tres personas y cuando contagian a tres, desaparecen. Entonces, cada día, los zombies nuevos infectan a su máximo. Es decir, infectan a tres personas y desaparecen. Las preguntas son, ¿cuántos zombies van a haber al tercer día? ¿Y cuántos zombies van a haber al séptimo día? Es decir, cuando pasó una semana. ¿Ya? No, profe, ¿cada uno infecta a tres personas? Tres. Cada zombie infecta a tres personas. ¿Ya? Y les tengo un mapita para ayudarlos para que no sea tan difícil. ¿Ya? Miren acá. Entonces, ¿en qué consiste esto? El primer día, un zombie infecta a tres y desaparece. Entonces, el primer día tenemos tres zombies. ¿Cierto? Uno, dos y tres. El primer día tenemos tres zombies. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, lo estoy explicando. ¿Sí? El primer día tenemos tres zombies. El segundo día, cada uno de estos zombies infecta a tres personas más. ¿Ya? Y desaparecen. Entonces, el segundo día tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve zombies. El segundo día tenemos nueve zombies. ¿Ya? El tercer día, cada uno de estos zombies infecta a tres más y desaparece. Entonces, el tercer día tenemos todos estos zombies de acá. ¿Ya? Todos estos zombies de acá. Que ahí ya están dando las respuestas ahí por el chat, súper bien Monse, súper bien Kevin. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí está la primera respuesta. Pues la primera pregunta. No se las voy a dar, pero ahí está. ¿Ya? Ahí serían tres días. Ahora, ¿cuántos hay a los siete días? Son muchísimos, muchísimos. No les recomiendo para nada seguir con este esquema. Porque imagínense, tendrían que tener una hoja gigante. ¿Ya? Ocupen matemáticas. Ocupen las matemáticas que llevamos hasta el momento. ¿Ya? Fíjense. Tres, nueve, veintisiete. ¿Qué estamos ocupando? Tres elevado a uno. Tres elevado a dos. Tres elevado a tres. ¿Sí? Estamos ocupando potencia. ¿Ya? Y el segundo problemita que tienen que hacer, que ya se los hice a la mitad, es el siguiente. Ahí saquenle un pantallazo. La profesora va a subir el PPT, por supuesto, al Facebook para que lo tengan igual. ¿Ya? Es parecido a lo de los zombies. La fisión binaria, esto es biología, o la bipartición, es un tipo de reproducción asexual. ¿Sí? En el que hay una duplicación idéntica del material genético. ¿Ya? Es decir, cuando una célula se divide en dos. Eso es lo que pasa. Para esta reproducción necesitas solo de un progenitor, ¿cierto? Esto quedará lugar a dos células fijas idénticas. Lo cual sucede cuando la célula está lista para reproducir. Este proceso en las bacterias se puede dar cada 20 minutos. ¿Ya? Es decir, cada 20 minutos una célula se divide en dos. ¿Cuántas células habrá al cabo de una hora? ¿Y cuántas células habrá al cabo de cinco horas? Esa es la actividad. ¿Ya? Esa fue una pregunta de prueba. Miren, las preguntas que le hago. ¿Ya, ya, ya? Entonces, avance. ¿Ya? Para terminar. Ya estamos terminando la clase. Aguanten unos minutitos más. Potencia. Tenemos el concepto, ¿cierto? Que vendría siendo 3 elevado a 3 en este ejemplo. Donde tengo una base, un exponente. Y lo que significa es que repito la base. Perdón. Multiplico la base por sí misma la cantidad de veces que me indica el exponente. En este caso sería 3 por 3 por 3. Que eso es 27. Ahí tengo el resultado, la potencia. ¿Sí? Operatoria. ¿Ya? Cuando tengo sumas o restas, solo tengo que resolver la potencia primero. Y después sumar o restar. Creo que eso lo vieron con la profesora. Propiedades. Las básicas, ¿cierto? Todo número elevado a 0 me da 1. Y todo número elevado a 1 me da el mismo número. ¿Ya? Acá tienen el exponente negativo que vieron con la profesora. Y tenemos propiedades nuevas que no las anoté aquí, pero quiero que me las digan ustedes. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿qué propiedades vimos hoy? Para que agreguemos aquí en el mapa. Las de igual base. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí? También vimos las propiedades de las potencias. Ya, pero ¿qué propiedades de las potencias vimos hoy? Específicamente. Ahí Montse me da una respuesta. Potencia de una potencia. Excelente Montse. Excelente Martín. La potencia de una potencia, ¿cierto? ¿Qué otra propiedad vimos? ¿Aplicar las potencias a la revolución de los problemas simples? Ya, ya aplicar las potencias, ¿cierto? Pero, ¿qué propiedades vimos? ¿Qué propiedades vimos? El exponente, la base y la potencia. Ya, pero esos son los conceptos de Enhá. Yo quiero ver las propiedades. Ya, no Kevin. Ah, a ver. No. No Kevin. Kevin me está hablando por privado ahí de la tarea. Casi Kevin, pero no. Gabriel me dice, la multiplicación de una potencia con distinta base e igual exponente. Gabriel, ahí le faltó. Muy bien. Esa fue una propiedad de Kevin. ¿Cómo multiplicar potencias con igual exponente y distinta base? Súper bien. ¿Ya? ¿Qué otra propiedad vimos? ¿No se acuerdan? Retrocedo ahí para que se acuerden. ¿Propiedades? ¿Qué propiedad es esta? La que nos decía ahí el Gabriel, ¿cierto? Distinta base, igual exponente. Multiplico las bases, conservo el exponente. Ya, ahí Javier me dice, la división de la misma base y distinto exponente. Muy bien. La misma base, ¿cierto? Y distinto exponente se conserva la base. En el caso de la multiplicación se suman los exponentes y en el caso de la división se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Ya? Recuerden que hemos visto esas tres propiedades. Les vamos a decir tres. ¿Ya? Eso niños. Ahora díganme, ¿qué propiedad se les hizo más fácil? ¿La de bases iguales o la de exponentes iguales? ¿Qué propiedad se les hizo más fácil? Ya todas, me dice Javier. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Quiero que me contesten todos. ¿Qué propiedad se les hizo más fácil? ¿Potencia a una potencia? ¿Multiplicar con bases iguales? ¿O multiplicar con exponentes iguales? Martín dice todas. ¿Ya supe? Todas. Todas. ¿Ya? Kevin me dice bases iguales. Y esas suelen ser como más facilitas. Yo igual comparto tu opinión, Kevin. ¿Ya? Para la tarea, la... Esto hay que ir multiplicándolo. ¿Cómo? Para la tarea que era de las células, hay que ir multiplicándolo. Hay que ocupar potencias. ¿Sí? Hay que ocupar potencias. Hay que multiplicar, sí. Dos por dos por dos. ¿Cuántas veces? Profe, ¿nos daría el email para después mandárselo? Sí. La tarea se la pueden mandar a la profesora Alejandra Urrea. ¿Sí? Que se la han mandado... Ay, la Monza también me estaba preguntando. Y si alguien me la quiere mandar a mí, mi correo es... Valentina Márquez, arroba, blessgana, punto cl. Valentina Márquez, con Z, arroba, blessgana. Dígame. ¿Tiene Insta? Instagram. Tengo Instagram, pero no lo ocupo para... como de profe. Es personal. Así que... Ah, ya. Lo tengo privado. Bien, Gabriel. Ya. Me están dando la tarea por el chat, niños. Concéntrense en mis preguntas, por favor. Noemí me pregunta, ¿tendremos más clases con usted? Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a evaluar a ver qué tal nos fue en esta clase para... para analizarlo con la profe Ale, ¿ya? Así que... No sé. No sé si los voy a volver a ver. ¿Ya? Chicos... Doy por finalizada la clase. ¿Alguna otra preguntita? Un robot. Perdón, en mi internet. Ya. Me la pueden mandar a mí, Valentina Márquez, arroba, blessgana.cl o se la pueden mandar a la profe Ale, como lo han hecho siempre. ¿Ya? Ok. Ya, niños. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, chao, niños. Besitos. Que les vaya bien. Que tengan una buena semana. Participen de los talleres. Capoeira es súper entretenido. La otra vez yo participé. Vayan a los talleres. ¿Sí? Chao, chao. Que les vaya bonito. Chao, chao. Chao, profe. Cuídese. Chao, Benja. Gracias a ustedes igual. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.